Subvencionado por el Estado Subvencionado por el Estado Subvencionado por el Estado Subvencionado por el Estado Con que antes se reparten el tesoro nacional Mientras tú, doble lomo, has nacido para trabajar Subvencionado por el Estado 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 ¡Gracias! Sumido en las sombras y en la multitud Descubrirás que no tienes nada por qué luchar Que en tu vida solo has sido un simple vegetal Busca la salida, no hay tu mente, busca la salida Te besa el guarrequismo, te besa la arrogancia Te besa en los abusos, te besa la ignorancia Eres un conformista y nunca cambiarás Sistiendo siempre así, dejándote pisar Busca la salida, no hay tu mente, busca la salida Somos una gran y libre, una gran humillación Ver robar al Opus Dei con su sacra devoción Libres para elegir el pato Rosario o la TAN Pero no para soñar, puedes perturbar la paz Somos una gran y libre, una gran malversión Ellos llegan al gobierno, el dinero es asusión Tienes que pagar impuestos dedicados al momento Pero no para soñar, puedes perturbar la paz Somos una gran y libre, una gran humillación Niños probeta Niños chica pesta Niños probeta Niños chica pesta ¡Esperma, esperma! Y verás pronto, desinfectado y de cristal De venido desconocido, amatriz artificial Ya se abrieron las apuestas, sobre si se las capaz De pegar el braguetazo, muestra tu virilidad ¡Esperma, esperma! ¡Basta ya de negociar con desgracías Y a los demás de comerciar con vidas ¡Ay! ¡Basta de mangonear mis sementos con galas! ¡Con eso no se negocia! ¡Ay! ¡Basta! 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 Todos conocidos en la quietud y friedad Mesas de laboratorio, luces de seguridad Nadie te ha preguntado, no has tenido que luchar Llegarás al mundo como un raro ejemplar Conocerás la vida y también el dolor Y si acaso murieron las dolidas de Alcanfor ¡Esperma, esperma! ¡Somos detenidos por el requisito de nuestra ciencia! ¡Nuestra aquí nunca cuesta desangrar! ¡Somos detenidos por la salvación y un arreglo en nombre de Dios! ¡Bendidme, señor! ¡Por ti he robado! ¡Bendidme, señor! ¡Por ti he matado! ¡Matar por el cariño es pecado! ¡Y nunca lo será por el Vaticano! ¡Bendidme, señor! ¡Por ti he machacado! ¡Bendidme, señor! ¡Por ti he violado! ¡Matar por el cariño es pecado! ¡Y nunca lo será por el Vaticano! ¡Bendidme, señor! ¡Bendidme, señor! ¡Por ti he Contrastado, tú eres la ley, él era por culo, él es el patrón, pero por fin de eso, pide la verdad. Nunca mientes, eres libre, no es cierto, no es verdad, te tienes tapado en tu miseria, en tu pobreza y tu dignidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.